El Banco Central de Nicaragua en su informe monetario a mayo de 2022 detalló que el saldo de las reservas internacionales brutas han alcanzado 4.354.3 millones de dólares, reflejando un incremento de 33.6 millones de dólares respecto al mes de abril de 2022, nivel considerado consistente con una cobertura a base monetaria de 3.3 veces, lo que se considera un nivel adecuado que sustenta la estabilidad del régimen cambiario vigente. Al respecto, el economista Michael Marenko explica que esta estabilidad en las reservas es una garantía para la atracción de cooperación e inversión extranjera directa hacia nuestro país. Cuando un país no mantiene un nivel adecuado de sus reservas internacionales, su riesgo país se dispara y por lo tanto estamos hablando de un país cuya capacidad para atraer inversión extranjera directa se ve limitada. Además de eso, posibles flujos de cooperación y relaciones bilaterales y multilaterales se ven sumamente afectadas. Aunado a eso, las finanzas públicas y el comportamiento y desempeño macroeconómico se ve gravemente afectado. En el caso de Nicaragua, mantiene 3.3 veces por encima la cantidad de dinero en circulación de base monetaria, lo cual es uno de los indicadores de buen comportamiento de las reservas internacionales. Por debajo de ese nivel no es recomendable, debido principalmente a lo que ya se mencionaba. Eso generaría irregularidades en el desempeño macroeconómico y por supuesto dispararía el riesgo país, lo cual a su vez afectaría la capacidad para hacer negocios del país, atraer inversión extranjera directa y tener un desempeño macroeconómico óptimo. Marcos Medina, Noticias 12.